Bueno, es el único rival que nos falta enfrentar. Es el último rival que no hemos jugado contra. Es un equipo con un poderío ofensivo muy significativo. Tanto en el juego colectivo de ataque como en las individualidades. Y la cantidad de atacantes también. Es una tradición. Es común. Es excepcional para otros países pero habitual para Inglaterra. Es algo excepcional para otros países pero para Inglaterra es algo común. Y jugar dos partidos por semana, dos semanas seguidas, no difiere de otros momentos del año. Y el hecho de que coincida con Navidad y Año Nuevo. Es un condimento a la exigencia profesional pero me parece nada exagerado. Me parece una cosa folclórica, pintoresca y propia del fútbol de este país. Lo impactante para la competencia es quienes ascienden y quienes luchan por ascender. Como es una competencia muy larga y que ofrece muchas posibilidades porque hay seis equipos en condiciones de pelear por el título. Hay seis espacios que habilitan a pelear por el título. Cualquier conclusión es prematura. No tendría que conocer las experiencias anteriores para establecer comparaciones y diferencias. Yo lo que observo es un grupo de jugadores capaces. Comprometidos. No, comprometidos con la institución. Y comprometidos con su público. Yo corregí la palabra proyecto. Porque el compromiso de los jugadores, creo que estaría al servicio de cualquier proyecto. Porque creo que este grupo de jugadores seguirían cualquier tipo de proyecto. Porque me parece que la identificación con el equipo, con la ciudad y con el público supera la importancia del proyecto. Porque creo que la identificación de los jugadores con el equipo, con la ciudad y con el público. Con el público. Y con los fans es más importante que el proyecto. Hay una mezcla de profesionalismo y amateurismo. Profesionalismo para desarrollar el oficio seriamente. Y amateurismo por la corriente afectiva puesta al servicio de lo que hacen. Y tienen una mezcla de amatores porque... Perdón Marcelino. El afecto, emoción por lo que hacen. Con la afectión que tienen con lo que hacen. Sinceramente, no se percibe que estuvo el tiempo que estuvo sin jugar. Sinceramente, cuando lo vemos ahora, no creo que ha sido absente por tanto tiempo. ¿Estará en el grupo esta semana? Sí, seguro. En el grupo seguro, en la titularidad probablemente. Él estará en el grupo y probablemente será un starter. ¿Cómo fue todo el equipo? ¿Liam Cooper volvió a entrenar esta semana? Sí, pero bueno, él necesita 15 días más seguramente o 20. Sí, él regresó, pero necesita 2 semanas o 20 días más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!